conversación en la catedral escrita por mario borra gilosa se escribe en 1969 es considerado su libro favorito esta es la historia de un peruano frustrado con su vida y con el país en perú donde un día se encuentra con un chofer y van a un bar a conversar sobre sus problemas del pasado entonces ambos van al bar lo más impresionante es que en este bar se ponen a conversar y cuenta sus historias y claro es como que refleja como la corrupción y la decadencia de la época puede afectar tanto el país y las personas sobre todo los personajes de la historia la pregunta cuando se jodió el perú representa el deseo cambiar pero también el inicio de su declive este libro no sólo es una crítica social y política sino que también muestra cómo el poder puede afectar tanto la vida común y corriente y las relaciones humanas este es un libro que te va a gustar mucho por sus historias de las prostitutas el presidente los matones los apristas los comunistas los universitarios los trabajadores y periodistas te van a hacer pensar como que lo que estaba todo antes no